Muchísimas gracias a los que hablan español aquí, pero sobre todo al público en general que habla español. Muchísimas gracias a los que hablan español aquí, pero sobre todo al público en general que habla español que está viendo esto en América Latina, en México, en España, en este país. Anunciarles también que el doblaje lo hicimos Adria y yo, las voces que van a ver en todos los países de América Latina, en Estados Unidos, si la quieren ver en español, somos nosotros. Y agradecerles su cariño, su apoyo, significa muchísimo y nos acompañan en cada paso que damos. ¡Anda! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!